No hay fuerza más poderosa que la mente humana, y quien lo domina, lo domina todo. Actitud positiva, resultados positivos. Así que si el día de hoy tú amaneciste aguitado, triste, melancólico, por problemas financieros, problemas de salud, o algún problema familiar que por ahí te haya surgido, pues ahí está la invitación para que en este día salgas de tu área de confort e inicies un día con toda la actitud para que esos problemas pues se vayan, porque entre más te encierres, los problemas se quedan ahí encerrados, tu cerebro falla, no encuentra la salida, no encuentra los caminos para salir de esos problemas en los que te encuentres. Así que a darle con toda la actitud, hoy, hoy, hoy es el gran día. Saludos y bendiciones, muchas gracias por ver nuestros videos. Su amigo Quilly, como siempre, tratando de aportar un poco de lo que la vida, la vida y la vida, y este cerebro nos enseña. Vamos a darle amigos, amigas, muchas gracias por ver nuestros videos, nuestro contenido, ahí poco a poco vamos picando piedra. Ahí cuando nos vean por ahí, salúdenos, seguimos siendo los mismos. Humilde, como siempre, viniendo desde abajo, echándole todos los kilos al asador para tratar de alcanzar, pues, una vida mejor, ¿no? Vamos a darle saludos y bendiciones. Muchas gracias. Gracias.